¿Qué tal? Este es mi texto este lunes 5 de julio y trata sobre los tres años de Andrés Manuel López Obrador y los tres años por venir. Se llama Tres Deseos. No soy quien para darle consejos a alguien, mucho menos al presidente López Obrador. Usted como yo elegimos gobiernos por sus propuestas y lo que podemos pedirles es que se apliquen en ellas. Recuerdo el mensaje del 1 de julio de 2018 donde planteaba líneas generales de una administración. Recuerdo que aquel discurso trajo esperanza incluso entre aquellos que no votaron por él. Dijo, no les fallaré porque mantengo ideales y principios, que es lo que estimo más importante en mi vida. Pero también confienso que tengo una ambición legítima. Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. Luego cito algo que muchos recordamos. Voy a poner por encima de los intereses personales por legítimos que sean el interés general. Como afirmó Vicente Guerrero, la patria es primero. Los siguientes tres temas sobre los que ahondos son los que veo en mi calidad de ciudadano y de periodista como oportunidades. Oportunidades, sí, pero también emergencias. Se han cumplido tres años de que Morena ganó la presidencia de México, pero todavía no son los tres años del gobierno de López Obrador. Entró el 1 de diciembre de ese año. Queda, si consideramos que termina su mandato en octubre del 24, tres muy buenos años para apurar el paso. Aquí mis recomendaciones para esos tres años. Como digo, no son consejos. Son observaciones, oportunidades y nada más. El presidente dijo en su discurso del 1 de julio de 2018, La corrupción no es un fenómeno cultural, sino el resultado de un régimen político en decadencia. Estamos absolutamente seguros de que este mal es la causa principal de la desigualdad social y económica y de la violencia que padecemos. En consecuencia, erradicar la corrupción, la impunidad será la misión principal del nuevo gobierno. Bajo ninguna circunstancia, el próximo presidente de México permitirá la corrupción y la impunidad. Sobre aviso no hay engaño. Sea quien sea, será castigado. Incluyo a compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares. 1. Corrupción. El presidente fue quien se encargó de decir que la prioridad de su sexenio era acabar con el saqueo de la nación y llevar ante la justicia a quienes lo encabezaron. La realidad no es alentadora para él, pero deje usted él, para los mexicanos. La fiscalía ha arrojado pocos resultados. El trabajo de Irma Réndira Sandoval en la Secretaría de la Función Pública no dejó huella. La Auditoría Superior de la Federación parece haberse atolondrado en su noticia falsa sobre el costo de cancelar el NAIM. Lo que sea, el resultado es pobre y López Obrador lo sabe. No es una buena noticia que 19.7% diga a la Secretaría de Gobernación, que realizó la encuesta que presumió el mandatario el 1 de julio, que la corrupción hoy es mayor porque hay que sumarle el 33.3% que afirma que siga igual. Es lo mismo. Eso suma 53% de ciudadanos, la mayoría, que no ve un avance. No es una buena noticia porque AMLO pone en riesgo la mayor promesa del sexenio por encima de todas las demás, dicho por él mismo. ¿Se necesita un golpe de efecto? Según yo sí. Pero yo no tengo respuestas. Apenas cuento lo que observo en estricto rol de mi oficio. Uno o varios rostros conocidos tras las rejas. Varios, de distintos calibres. Sé de buena fuente que el presidente rechazaba esa idea, pero sé también que era al principio de la administración. Lo necesita él y lo necesita la 4T. Pero sobre todo, lo necesita el ciudadano. Le urge saber que puso en manos de gente capaz la conducción del país. Capaz de traer justicia. Capaz de mostrar, con hechos, que la era del saqueo ha terminado. El presidente dijo en su discurso del 1 de julio de 2018, cambiará la estrategia fallida de combate a la inseguridad y la violencia. Más que el uso de la fuerza, atenderemos las causas que originan la inseguridad y la violencia. Estoy convencido de que la forma más eficaz y la humana y más humana de enfrentar estos males exige necesariamente del combate a la desigualdad y a la pobreza. Aquí viene mi consejo número 2. Crimen organizado. El país sabe que la estrategia es atacar las causas de la violencia en palabras del presidente. Abrazos, no balazos, pues. Abrazar a la población y llevarle bienestar y sacar a los jóvenes de las garras del crimen organizado. Pero mientras esa estrategia surte algún efecto, mientras el rescate de jóvenes va en proceso, los grupos criminales no esperan. A la vista de todos, incluso presumiéndolo, los capitanes del cártel Jalisco Nueva Generación están haciendo lo que no se atrevieron Amado Carrillo o Ismael Zambada y en Portamaulipas. El primero logró un acuerdo amplio, algunos dicen que con la bendición de Carlos Salinas, que incluía al cártel del Golfo. Así nació la federación. Pero Nemesio Oseguera Cervantes no es un hombre de palabras ni de negociación. Es la nueva generación de líderes criminales que aprendieron a que todo se gana por la fuerza, no con abogados o con negociadores. Así entraron sus fuerzas a Michoacán, a sangre y fuego, a doblar a los locales con el poder de las armas. Esa es la estrategia del cártel Jalisco en Baja California, Baja California Sur, por ejemplo, en Chihuahua o Zacatecas o Guanajuato y, por supuesto, Tamaulipas. Es un avance militarizado que vemos en televisión como lo vimos con el Estado Islámico en Siria o en Irak. La idea original era no mostrarle los dientes a los ejércitos privados del narco para que no respondieran con los dientes apretados. Pero eso no ha funcionado porque lo interpretaron como una debilidad. ¿Qué hacer? No soy estratega de nada, pero claramente no hablo de declararle una guerra a los criminales porque eso arrastra las consecuencias que conocimos con Felipe Calderón. Hablo, sin embargo, de contenerlos. Se les tiene que contener. Los criminales aprovecharon los vacíos para fortalecerse. Ese efecto se conoce como Power Vacuum, vacío de poder. Ese vacío tiene una consecuencia muy estudiada, la anarquía. Una manera de evitarlo es extrayendo células generadoras de violencia en operaciones quirúrgicas. Pero no soy experto. Lo leí en un libro sobre Irak y no soy experto ni quiero serlo. Digo lo que veo. Y lo que veo es que el crimen organizado avanza por encima de los civiles en operaciones militares aterradoras. Eso no puede estar sucediendo. Simplemente no. Se da la percepción de que el gobierno ha sido derrotado. El presidente dijo en su discurso del 1 de julio de 2018. Agradezco a todos los que votaron por nosotros y nos han dado su confianza para encabezar este proceso de cambio verdadero. Expreso mi respeto a quienes votaron por otros candidatos y partidos. Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés general. Y luego aquí citó a Vicente Guerrero. La patria es primero. Tres. Mi tercer consejo. Desarrollo. En el anuncio de 2006 aparecía un ladrillo. Luego otro. Luego otro. Terrorífico. Este es el segundo piso. ¿Cómo lo pagó López? ¿Cómo lo pagó López Obrador? Se endeudó. ¿Las pensiones? Se endeudó. Triplicó la deuda del DF. Si llega a ser presidente nos vendrá una crisis económica, devolución, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador. Un peligro para México. Afirmaba este anuncio. Los ladrillos caían y apareció una foto de AMLO con sombrero. Con esa imagen que tanto aterra a los más ricos. Un hombre de pueblo tomando decisiones. Ni voy a abundar. Mejor digo lo que he dicho públicamente. Que la ortodoxia económica de este gobierno le tapó la boca a los que decían que México se iba a quebrar como esos ladrillos con la llegada de López Obrador. Ni deuda ni devaluación. Lo que ha pasado es producto de la peor crisis global en 100 años. Desempleo, cierre de negocios, caída del PIB. Le pasó a las potencias de los países en desarrollo. En fin. Ya lo saben ustedes. Pero la recaudación es ejemplar. Las reservas están bien. Hay un chipote de inflación que todos saben que es temporal. El peso está sólido. Las finanzas públicas están sanas y no se contrata deuda. Con todo y crisis así estamos. Pero urge echar a andar el país. Que la máquina bufe. Que saque lumbre si es que realmente se quiere generar desarrollo. Y para eso se necesita capital privado. Mucho. Ríos porque ni este ni ningún gobierno pueden ir solos sin la iniciativa de los privados. El presidente necesita ir por los privados por los hombres del dinero. Aíslar a los Claudius X, que son varios, y acercar a los otros, que son mayoría. No permitir que se le alejen más los que tienen el dinero porque conforme se acerca el final del sexenio, si ven oportunidad de no invertir por razones ideológicas, lo harán. Se esperan tres años más solo para mostrar su punto. López Obrador debe sacudirse el sapullido que le dan estos señores de actuar con pragmatismo. Sentarlos, cortejarlos, darles un poquito de champú de cariño, como se dice, para que le metan a nuevos proyectos. Hombre, que el país lo vale. Lo necesita por él, por el sexenio y por la gente. Creo que el presidente trae muchas cosas y también creo que pierde mucho tiempo en molinos de viento. Me gustaría no verlo abriendo frentes y generando una agenda mínima de prioridades. Sé que trabaja mucho. Por lo mismo, también sé que puede y debe priorizar. No es mi intención darle lecciones. Tres frentes abiertos. Tres oportunidades. Escribo de lo que veo. Lo dejo con el mejor de los deseos y ya no por él, sino por todos los mexicanos. Muchas gracias.